Un pedacito de luna ha florecido en tu pelo De retorno a la calle que dejaste en tu pueblo Transitada de viejos anhelos Una nube viajera ha nublado los sueños Deshojándote tu jardín Todas las cosas quedaron en el atril del recuerdo Y las citas de adobe despeinando el alero Con goteras de lluvia en los techos En el patio de tierra, el sillón del abuelo Amacando la soledad Años de lejera juventud ausente Al volver a tu cuna, pedacitos de luna Han sembrado de tiempo tu pelo Y añorando al pasado Hay un llanto guardado Al rescaldo del corazón Hay un paisaje en tus ojos Color de antigua nostalgia Senderitos pintados De romero y retamas Por el campo aromando tu infancia Y los sueños maternos Ilusiones doradas Una tarde dijiste adiós Por eso has vuelto a tu pueblo Cuna de amores borrados Y al humor del arroyo Reflejando tu cara Y a las hojas cayendo en el agua Un cencerro de estrellas Un cencerro de estrellas Tiritando en la escarcha Esperaba con su canción Años de lejera juventud Años de lejera juventud ausente Al volver a tu cuna, pedacitos de luna Han sembrado de tiempo tu pelo Y añorando al pasado Hay un llanto guardado Al respaldo del corazón ¡Gracias!